Metemos ya mismo en el Dakar, los metemos ya mismo en el Rally. Juan Carlos Fernández, estás allí, buenas tardes. Ahí estamos, estamos en vivo por la televisión pública. Mira el gustazo que nos estamos dando. Los Patronelli, estamos con Alejandro, líder hoy de la etapa, y ahí va por la general. Alejandro, saludo primero para vos, después voy a estar con Marcos. El saludo para toda la Argentina. Bueno, hola Argentina, hola a todos. Bueno, realmente acá, en Chile, en este desierto enorme, interminable, realmente no hay palabras, ¿no? Nos han matado en este Dakar, realmente. Nos venimos sufriendo como locos, y bueno, acá estamos con Marcos para contarles un poco de lo que pasó, ¿no? Bueno, el hombre te ha dado suerte, aparte dijo voy a acompañar toda la etapa, mirá cómo está el rendimiento tuyo, impecable. Sí, creo que me pasa la buena onda de él, me la pasa a mí, arriba del 4 y me la está pasando de 10. Así que bueno, nada, saludar a todo el mundo, saludar a toda Argentina. Espero que se vea de fondo lo que tenemos, porque bueno, realmente son montañas de arena que venimos con los 4 y con los autos, que ahí, que bueno, es algo increíble. Ya terminó la etapa en motos, le contamos que es actualidad pura, en Visión 7, y bueno, obviamente Alejandro ha ganado la etapa en motos, por eso, mientras observamos lo que sucede en el desierto, le pregunto a Marcos, fue difícil dejar, pero me parece que de todos modos el éxito está, digamos, tomando forma con Alejandro, y además porque hiciste varias etapas cuando prácticamente nadie imaginaba que ibas a correr. Sí, fue complicado, realmente, como ya dije, hice un esfuerzo enorme para estar, bueno, después la suerte no me ayudó, quedé afuera, pero bueno, ahora acompañándolo a Ale, la verdad que Ale está haciendo una carrera espectacular, viene bárbaro, así que colaborando de afuera, ayudándolo, falta mucho, pero falta poco, así que ojalá que se le dé, que llegue para estar en Argentina, así que contentos. Bueno, no es para meterle presión, pero el hombre está bárbaro. Viene bien, viene bien, tuvo un pequeño accidente ahí, que viene con la mano bastante hinchada, la verdad que viene haciendo un esfuerzo enorme, realmente se la viene bancando, así que hay que felicitarlo, ¿no? Viene poniendo todo para poder llegar. Va a necesitar hielo eso, pero lo importante en cuanto a la nota, desde la Argentina, estamos en vivo cerrando este noticiero, con los hermanos Patronelli, es tener en cuenta el ejemplo que han dado, porque varios de los argentinos, Halper, todos, digamos, hay siete entre los quince primeros pilotos, lo que ya habla, de un mérito también de ustedes, me parece. Yo calculo que sí, la verdad que contagiamos por ahí un poco a todos los cuatriciclos, a todos los pilotos, y bueno, este año se sumaron un montón, y bueno, a nosotros nos pone contentos por ahí ser figura, digamos, de ellos, pioneros, y bueno, nos pone contentos y ojalá que se sigan sumando, y que Argentina siga creciendo con todos los pilotos que vienen participando en el Dakar, nos pone muy contentos, así que bienvenido sea y más competencia va a haber, ¿no? La última para usted, Alejandro, lo que viene, nada es fácil, ¿no? Pero se termina el desierto, con lo cual es tener adentro algo ya bastante importante cerrado en cuanto a la competencia. Te digo la verdad, estoy cansado de este desierto, bueno, nos han matado hace ocho días que estamos, siete días que estamos renegando acá, seis días. Te digo la verdad, estoy harto, no quiero más duna, no quiero más piedras, viene Fiambalá, que es duro, vamos a tratar, ya te digo, vengo haciendo una carrera súper tranquila, hoy salí muy despacito, vengo agarrado como puedo, del puñal del derecho de mi mano, así que acelerando como puedo, y bueno, vengo tratando de hacer una carrera súper tranquila para no volverme a golpear la mano, para no volverme a caer, así que se vienen dando las cosas, ¿no? Creo que vengo a un ritmo intermedio y es seguro, así que bueno, espero hacer eso por mañana en Fiambalá, lo único que pido es que a toda la gente que pasó por esas iglesias cuando lo pedí, creo que me hicieron caso, creo que escucharon el mensaje, creo que estoy necesitando, bueno, de que la buena onda abunde, y las ganas que tienen los argentinos de que llegue, se reflejen ahí, ¿no? Ante Dios y digan, por favor, que llegue este chico, así que estoy pidiendo eso, nada más, les mando un abrazo grande. Bueno, van a correr en auto, la respuesta quizá pueda ser en otro móvil, en vivo, pero van a correr en auto, ¿es verdad? ¿Gordon los quiere en la escudería de ellos? ¿Qué saben? No, Gordon... Un título quiero, ¿eh? Porque ya estamos cerrando el noticiero. En realidad Gordon quiere que estemos en el equipo con él, pero bueno, con Ali lo vemos... No lo vemos muy lejos, pero lo vemos muy complicado, en auto no corrimos nunca, correr un Dakar en un auto es muy complicado, navegar es muy difícil, no está descartado, pero lo vemos... Por ahora está muy lejos, hay que esperar un poco y ver, y en todo caso habrá que probar y fijarse, pero falta mucho, falta mucho todavía, hay que ver, todavía ni decidimos nada, ni planificamos nada para estar... Pero me gusta la duda, me gusta la duda. Bueno, les agradezco, y la seguimos en otro momento, nos comprometemos para seguir hablando con... para todos los argentinos, ¿vale? No, no, no hay problema, un saludo grande a toda Argentina. Ahí está. Me voy a cerrar este móvil, gracias Marcos y Alejandro, estamos en vivo, por eso estamos con el desierto de fondo, aquí en Copiapó, cerrando nuestro noticiero, y haciendo una evaluación, Leo Botto, de lo que fue la etapa en Chile, se termina el desierto, y lo duro que va a hacer Fiambalá, y demás lo que se viene, ¿no? Que no es para un descanso. No, no, creo que... Bueno, mañana empieza una etapa muy dura, el cruce de la cordillera por el paso de San Francisco, se llega ahí a un... a un nivel, el nivel más alto es de 4.700 metros, un descenso muy fuerte a Fiambalá, y una de las etapas filtro, una etapa muy dura, con arena muy, muy caliente en altura, arena muy blanda, donde los cuatres y las motos lo van a ir llevando relativamente bien, pero se les va a complicar mucho a los vehículos más pesados, a los autos, camionetas, a los camiones, que seguramente van a empezar a hundirse por primera vez en este Dakar, y después el enlace a Chilecito. Así que mañana una jornada agotadora para el reingreso a la Argentina. Parecía el descanso, pero no va a ser así, digamos. Dejamos el desierto pleno, pero venimos arena más blanda. No, 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 para nada. Después hay dos, dos Prime en San Juan, con mucha arena también. Lo decíamos al comienzo, va a ser un Dakar más balanceado, que va a mantener prácticamente la disputa hasta el final, y después los últimos tramos de velocidad, donde los argentinos ahí por ahí se hacen un poco más fuertes, especialmente en cuatriciclos motos, donde están más acostumbrados a estas rectas de tierra, lisas, donde adquieren gran velocidad los vehículos. Bien, gracias a ahí, Leo Boto, haciendo una evaluación. Lo tengo cerca, Felipe Mago, pero seguramente vamos a hacer un móvil más adelante. Teniendo en cuenta lo que tiene que ver con la organización ASO, que prácticamente tiene cerrado, y esto es una noticia importante para la Argentina, para Chile, porque el Dakar seguirá, casi con seguridad faltan finiquitar algunos detalles, pero vamos a tener Dakar en Argentina y Chile seguro, y en algún país también limítrofe a la Argentina y a Chile, como puede ser Bolivia y Paraguay. Cuestiones que iremos hablando a lo largo de este Dakar, de aquí hasta el final. La cobertura que tiene prevista la televisión pública, Visión 7 en vivo, en todos los destinos de esta edición 2011. Ustedes en Buenos Aires. Así será, Juan Carlos Fernández, encabeza el equipo de Visión 7, cubriendo todas las alternativas del Dakar.